Contémosle a la gente donde está ubicado Rizyuto Racing en Madariaga. Bueno, estamos ubicados en Río Davia, 220, esquina Colón. Frente a lo que es la vía. Enfrente a la vía y digamos que ya es campo. Claro. Me decía recién Rodolfo, no sabés marulas heladas y el frío. Impresionante. Terrible. Impresionante. Es peor que estar en el polo. Así te diría. Bueno, Rodolfo, pero no importa el frío que haga, ¿no? Cuando realmente la gente va con algún problema en su vehículo y tenés que ponerte a trabajar ahí con toda tu tecnología buscándole la falla. Me gustan las historias que sube, Rizyuto. Todas. Racing en Madariaga. Sí. No sé si viste la última historia, que la última historia es muy importante. Eso de que la gente le lleva el auto al amigo y después viene con el problema que el amigo le arregló. Y el de la noche. ¿Qué te pasó? No sé si lo viste. Por ahí tenemos algún fantasma dentro del taller. ¿No viste que hay un auto que se prende las luces sola? Eso no lo viste. Ay, no te puedo creer. Ah, pero tiene algún problema eléctrico. Vayamos a lo técnico. Ah, no. Un auto nuevo. A las 5 de la mañana por las cámaras de seguridad se vio que se prendieron las luces sola. ¿Eso pasa en Rizyuto? Sí. Y anoche antes de irme se prendió el televisor solo. Ah, no. Tienen algún fantasma. Así que bajé la persiana y me fui. Lo único que le dije, mira, si podés resolver todos los problemas que están acá adentro, quedate con todas las ganas. Si no, te vas a retirar solo. Cuando no puedas resolver un problema, se va a ir solo. Se va a ir solo. Exactamente. Bueno, y aparte de eso, podemos resolver un montón de problemas en Rizyuto, ¿no? Podemos resolver un montón de problemas. Por suerte estamos llenos de trabajo. Qué bueno eso. Damos turnos. Bien, dan por turnos porque es una forma de organizarse, si no es imposible o no. Tengo, el taller está lleno, viene la gente y tengo este problema. Bueno, le doy un turno para la semana que viene. Pero yo necesito para trabajar y yo también estoy trabajando. Claro. Hay que resolver. Pero bueno, cuesta un montón. Trabajo solo. Claro. Te cuento.